The Wild Fruits in Action ¡Exit! 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 Radical Fruits ataca de nuevo Son las tres mis familias Para el concurso de Miss Universo que se fallará esta noche aquí En el primer escenario que tenemos preparado para... Y la nueva Miss Universo es... ¡Sweet Strawberry! ¿Qué se siente? La verdad es que no esperaba otra cosa Lo supe cuando tenías seis años Y esto es solo el principio ¡No! Wild Fruits ataca El refresco de futas del bosque By The Radical Fruit Company Let's Radical